¡Scooby! ¡En mi vida había algo más aterrador que esto! ¡El refrigerador está vacío! ¡Oh, caray! ¡Entrega! ¡Oh, hora de una Scooby Galleta! ¡Mmm! ¡Parece que nos enviaron pizza con postre, Scooby! ¡Es nuestro día de suerte! Supongo que es uno de esos postres de... ¡Necesita montaje! ¡Pan comido! ¡Pan! ¡Caracoles! Esperen, escucho algo. ¡Por qué tardaron tanto! ¡Gracias por ver el video! ¡Ver todo eso me dio un poco de hambre! ¡Scooby, ¿no crees que aquí falta algo? ¡Toda nuestra pizza! ¡Scooby, no creerás que... ¡Scooby Dooby Doo!